Descubre la información más fresca y la música de actualidad con Sonia Panteón. Hoy teníamos que hablar con Manuel Jaén, el ha sido director de uno de los institutos, de los centros escolares de nuestra localidad. Ahora se dedica prácticamente en cuerpo y alma a seguir educando, pero desde la música y el espectáculo. Hablamos de Manuel Jaén, muy buenos días. Buenos días. Manuel, Sueños y Realidades es el título de un musical que llega al Teatro Cúteres de Alba esta semana. Efectivamente, lo vamos a representar por la mañana, especialmente para colegios e institutos, puesto que para ellos va del mensaje sobre el que está escrito. Cuéntanos de qué va este musical llamado Sueños y Realidad. Pues en principio voy a explicar por qué Sueños y Realidad. Estamos convencidos de que al principio, cuando nacemos, todo es muy bonito. Mi niño mira lo que hace, mira qué gracioso, mira las cosas que dice. Y conforme vamos creciendo esa espontaneidad, esa libertad de hacer y de decir, pues se va tajando por un lado y por otro. Se va reconduciendo y al final pues acaban un poco como fuera de, antes pintaba bien, ahora pintó mal, antes escribí bien, ahora escribo mal. Todo lo que antes era gracioso ahora es pesado y saboreo. Y entonces, prácticamente a lo largo de nuestra vida nos están quitando esa posibilidad creativa como una forma de educar en la que la creatividad se transforma en, o se sustituye por el hecho de tener, de comprar, de estar en una sociedad en la que todo es comprable. Y lo que no es comprable nunca es el alma y el ser humano. Claro, a partir de ahí desarrollo esos sueños que se han perdido a lo largo de tu vida. Y la historia pues va de una niña que al final pues ha llegado a que se ve sin ese sueño realizado, ¿no? Y acuda al pasado por presentárselo a todo el mundo, porque así está la obra. Y representa todo su pasado en el que cuando pequeña, a base de necesidad, pues crea un muñeco, una muñeca en este caso, una muñequita que le da vida con la fe, con la creencia en creer en una amiga. Y entonces, ese sueño se convierte en realidad. Y entonces, todos los sueños, pues ya la obra pues desarrolla muchas cosas, se habla del bullying que se le hace a los seres porque son diferentes, y con eso hablo de los diferentes en general, ¿no? Los que no son todos cortados por la misma tijera, ¿no? Y claro, pues el bullying es tratado como se trata en las escuelas y en los institutos que para eso ha dedicado, ese tema es como muy continuo y muy duro a la hora de, sobre todo de la persona que lo está sufriendo. Después, por otro lado, la cantidad de padres, ¿no? Que prácticamente casi se quitamos ellos de encima con esas actividades extraescolares, ¿no? O sea, tienen al niño entretenido. Y después también se trata el tema de la amistad, de esa lealtad que hay que tener con la gente, ¿no? Y sobre todo de la sinceridad y de ser un poco sincero y sobre todo humilde y, por supuesto, comprometido contigo mismo. Tú tienes una realidad, esa realidad la tienes que vivir y esa realidad te da la valentía y la fuerza y la energía, que por eso lo tratamos de unir en esos tantos centros, ¿no? Unir, unir y no desunir, unir en un proyecto común. La verdad es que vivimos en unos tiempos en los que los pequeños, bueno, en el centro de la familia hay poco espacio, poco tiempo, ¿no?, para la dedicación, la compañía, el estar uno con los otros, el hacer al otro sentirse amado, que quizás es lo que está restando confianza, ¿no?, en las nuevas generaciones, quizás. Claro, es que estamos metidos en una vorágine, ahora somos la globalidad y la globalidad entra por todas partes información, información que no está contactada, la gente se lo cree todo a través de Internet, a través de la cantidad de formas de llegar aquí y donde se ha perdido esa información más seria, como más periodística, seria, donde el periodista es comprometido, es un profesional y es capaz de saber cómo dar la noticia y a quién dar la noticia, ¿no? Y ahora cualquiera dar una oficia, o sea, yo me cojo el móvil, me acudo a un sitio y doy mi versión, y la cuelgo y ahora resulta que tengo 200.000 seguidos al cabo de un mes, y resulta que soy un mamarracho lo que he hecho, no lo digo que todo el mundo sea un mamarracho, digo que hay muchas cosas de esas, se la creen y van al fondo, y aclaro, los jóvenes que están todo el día enganchados, que sobre todo los agentes de institutos, de quinto, de sexto, de primaria, que están todo el día recibiendo información, se contactan unos con otros a través de un teléfono, una cosa fría, yo he llegado a ver en los bares y en sitios donde hay 15 o 20 chavales y están todos hablando con el móvil, es más importante lo que yo hablo en la red, esa nube extraña que hay por ahí, que nadie la ha visto, yo no la he visto por lo menos, y ahí están todos los datos, todos colgados, y resulta que a través de eso tú llegas a los demás, y le hablas a los demás, y no sé, y es importante el lado que es el que estás viendo, el que está escuchando la voz, el que está respirando contigo, el que te mira, el que es capaz de escucharte, el otro que está ahí al lado, tú con el WhatsApp, hace pim, 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 pone cuatro frases, Otras cuatro frases, otras cuatro frases, pim, y dale, y dale, y entra, y entra, y entra, y resulta que ha dado 200 mensajes en dos minutos, y no dice nada que va a decir. No, claro. Ahí está la importancia de que los chicos y chicas de hoy aprendan a valorar esos valores, precisamente la amistad, la lealtad, la sinceridad, la confianza, y, bueno, sobre todo el respeto, ¿no?, hacia los demás. Manuel, este musical lo traes, no solamente, lo traes para los alumnos, pero lo traes desde también los alumnos, porque son alumnos, precisamente, de los centros escolares de nuestra ciudad, un total de 32 los que participan en este proyecto. Sí, son de seis centros, que los digo porque me parece que es importante, porque es participación, son del García Lorca, del Puerta de Alcalá, del Reina Fabiola, del Manuel Alonso, de Salesianos, y se me ha quedado uno detrás, ahora mismo, hay de San Mateo, de San Mateo, sí, como mi amigo Nacho, que ya sabéis, que está con ustedes en el asunto del flamenco y eso. También tenemos a chicos de los institutos, ¿no? Sí, del Instituto Alvero, tengo, y del Instituto Eleonor de Guzmán. Son, como es musical, claro, está, aparte de la interpretación que puedan hacer los chavales, cantan en directo también. No he encontrado músicos en los centros como para poder hacer el musical, entonces, pues he tenido un contacto y participan con nosotros unos músicos muy potentes aquí del pueblo, como soy Ismael Sánchez, guitarrista y profesor de la Casa de la Cultura. Después Santi Camps, que ha tocado con, nada menos con el antiguo Alameda, con Triana, y también viene de las bandas de Nueva Orleans, de jazz y de blues y todo, una cosa fantástica, y batería, pues tenemos a Javier González San Román, que pertenece a los gafas pastas de Carmona, y como cantante tenemos a Quique Baeza, que ha estado en los chicos de ayer, que ha estado en gafas pastas, y está también los Five Dollars Milkshake de Tarantino, en fin, que es un monstruo en escena, y esos son los que prácticamente están como mayores, ¿no?, en el escenario. Y una coreógrafa que es Ángeles Sanabia, que es profesora de baile, de danza contemporánea y de danza clásica, y eso forma el elenco, podríamos decir, mayor, ¿no?, o sea, el que lleva un poquito la raíz de todo. Y ahora sobre eso actúan montones de chavales que cantan estupendamente, tanto de un centro como de otro. Y lo más importante que quisiera decirte, y me parece importante eso para todos, no solamente para ti, es que había, sobre todo una niña, que le dimos un personaje principal, y la niña era, pues, casi casi una introvertida total. No hablaba, se encogía, no se le escuchaba la voz, y las representaciones que hicimos en junio, pues, esta chica estaba como, que no se le escuchaba, y eso que tenía un micro de diadema en la cara, ¿no?, y no se le escuchaba. Pero de pronto ha venido, después de la madurez, de todo eso, después de haber actuado, y ahora hemos actuado en Mairena, actuamos hace diez días, en Mairena del Alcón, en el Teatro de la Villa, y esa niña, a peor cambio que hasta Emilio, que es el que lleva el sonido con nosotros, dice, no me lo puedo creer, más no lo es esto, esto es increíble, esta niña, el salto que ha pegado a esa niña interior. Claro. ¡Uf! Es que ha sido maravilloso. Las artes escénicas siempre se han, bueno, se han destacado precisamente por sacar a esas personas introvertidas, ¿no?, sacarle lo que tiene dentro y darles como una herramienta para poder expresarse, ¿no? Efectivamente. Además, también estamos muy, o sea, que también la gente del instituto, tengo a Uzi Ponce, que está con el grupo Uzi Freeband, nosotros también, ella es una de las actrices principales, esa niña tiene una capacidad, aparte de la representación, una capacidad de unir, de hacer de nexo entre todos los que formamos parte del espectáculo, que ha unido a todos los chavales. Es que debe ser un mundo interior fuerte, que es lo que más se ha desarrollado en el seno, la amistad, esa lealtad, esa responsabilidad, ese compañerismo, eso que queríamos lograr, ¿no? Y yo me parece que es lo más importante y lo que queremos transmitir a todos los que vengan a vernos, ¿no? O sea, es eso, esa capacidad y sobre todo la capacidad de crear, que tú puedes hacer hacia ti mismo todas tus cosas. O sea, lúchalo y atrévete a lanzarte a la vida y seguramente que lo conseguirás. Tú has conseguido estar en la radio, yo he conseguido, pues, estar dando clases, el otro ha conseguido ser ingeniero, el otro ha conseguido hacer una casa y todos hemos realizado miles de sueños. De hecho, estamos hablando por un medio que al principio fue todo un sueño. Alguien se inventó esto, mi móvil y la radio y todos los micrófonos que tienes ahí delante, ¿no? Se lo inventó alguien y hoy día, pues, nos comunicamos a distancia y parece que estamos a la uno del otro. Que estamos, pero bueno. Para que se haga realidad, desde luego, primero tienes que soñarlo y ya una vez que se convierte en tu sueño, eso ya es imparable. ¿Han aprendido mucho? ¿Qué crees, sobre todo, que han aprendido más los chicos y chicas que están participando de este proyecto, Manuel? Bueno, una cosa muy importante creo que ha sido el liberar las independencias, es que cada centro es independiente, ¿no? O sea, que no tiene que ver uno con el otro, ¿no? Y por lo pronto se han roto esas barreras. Entonces, yo he visto abrazado allí en el teatro a gente de García Lorca con gente de Los Salesianos. Claro. Cosa que en la normalidad de la cotidianeidad no ocurre. Los Salesianos están en una historia y García Lorca están en otra. Sin embargo, no. Y se abrazan y hay momentos donde uno de los personas, que son unos muñequitos de papel, que son bailarines, se abrazan unos con otros y son de centros diferentes. Entonces, esa unión entre centros y los padres, esas familias de los distintos centros, se han unido en un proyecto común y ayudan y conocen a los niños del otro lado. Es como ese romper las cadenas de esa independencia, que desgraciadamente hay gente que pelea por esa independencia, por aislarnos todos. Y me parece que la unión ha llegado el momento de la globalidad, de la unión y de la conexión entre uno y otro. Y ese paso hay que darlo para poder hacer realmente una alcalá unida, una escolaridad alcalareña unida. O sea, no cada colegio en su sitio y parece que si uno unimos lo del García Lorca con lo del Fabio... Hacerlo una comunidad, ¿no? Una comunidad educativa. Efectivamente, pero real, que sea real, que no sea una cosa en el papel, sino que... ¿Y cómo lo consiguió? Pues uniéndolos, teniendo proyectos comunes. Es que no hay otra forma. Pues la verdad es que sí, la verdad que cada uno de los proyectos que trabajas dentro de tu mente, que empiezas a soñar y llegas a conseguirlos, llegas a convertirlos en realidad y hasta ahora pues están siendo de gran valor para la juventud que tenemos hoy día aquí en Alcalá de Guadaira. Hay que recordar que este musical Sueños y Realidad se va a representar este miércoles, día 21, a las 10 de la mañana en un primer pase y a las 12 del mediodía en un segundo pase. Y allí pues pueden ir como podemos ir, todos aquellos que queramos, o va a estar restringidos solamente a los colegios. Sí, en principio era a los colegios porque es que va dirigido sobre todo a la formación de ellos, ¿no? Entonces ya en junio sí vinieron, fue un día de puertas abiertas en general, público en general. Pero ahora hemos quedado ese día solamente y hemos... Van gente de institutos y de otros colegios. Van cuatro colegios en ese día. Dos en la primera función y dos en la segunda. Y un colegio instituto, vamos, va también gente del Instituto Alvero. Vea la representación. Pues Manuel, nosotros encantados de que hayas estado disponible para atender los micrófonos de Radio Guadaira y contarnos este maravilloso proyecto en el que estás trabajando con estos chicos y chicas. Y bueno, ya sabes que aquí nos tienes para cualquier otra cosa que tengas que comentarnos porque sabemos que no paras de trabajar, que no paras de inventar. Y que, por supuesto, aquí en Radio Guadaira nos interesa todo este tipo de cuestiones. Sobre todo porque implican a los chicos y chicas de Alcalá de Guadaira, la comunidad educativa. Y bueno, y como no, pues siempre trabajando con temas artísticos sobre cuestiones tan importantes, ¿no? Como en este caso los valores de amistad, lealtad, sinceridad, complicidad, respeto. Todo eso nos resulta bastante importante para poder poner el micrófono y llevarlo a todo aquel que esté escuchando en este momento Radio Guadaira. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Pues son las 11 y 30 minutos de la mañana y ya sabes que aquí en Alcalá día a día te traemos toda la información de actualidad. Trabajamos cada día por buscar en cada rincón donde un alcalareño o alcalareña esté haciendo algo de provecho. Y Manuel Jaén siempre tiene algo entre sus manos, así que serán muchas las ocasiones que contactemos con él. Vamos a escuchar algunas canciones. La música tiene que ser siempre protagonista aquí en Radio Guadaira. Y enseguida hablaremos sobre el Black Friday. La nueva campaña pues está en marcha en Alcalá de Guadaira. Alcalá día a día. Gracias. 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 Gracias.